Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, puégalo, préndelo. Con latina, yo latino, every party to junto conmigo, la confundida completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Buenos días latino. Ya está bueno, ya. Oye, vaya. ¿Te voy a escuchar? No me confundas, no me confundas. Ya tenemos que estar como el genérico. El paso genérico de qué. Mi amor. Mi amor. Para aprovecharle que la vecina no está. Se te salen los cables. Pero, ¿y entonces? Señores, tragedia nacional. A ver. Vamos a ver. Tragedia, tragedia nacional. Espérate, espérate. No me ha rompido el vestido. Señores, tragedia nacional. Los micrófonos. Devuelvo el micrófono. Clara, Clara, Clara. Es que yo soy irresistible. ¿Qué le vamos a hacer? Por estar abrazando a Ricky y no abrazarme a mí. Clara va a tener problemas. Ay, pero mira cómo le puse aquí la mano. Para que no se nos peguen los micrófonos. Clara va a tener problemas con el ciclón. Ajá. No, lo que pasa es que yo soy irresistible. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Verdad que sí? Oye, ¿y la vecina qué se ha hecho, Ricky? No, la vecina. Un permisito. ¿Qué pasa con tus cables? Está todo. Ricky tiene cableado malo, señores. La vecina está enferma con alergia, creo, ¿no? Déjame ponerme ahí. Así, así. A ver, ahí que la vecina vea, vea, vea. No, la vecina, tú sabes. El burro la tiene controlada. El burro la pateó. El burro la tiene controlada. Oigan, señores. Hoy vamos a estar discutiendo un poco la situación de Venezuela. Tenemos tres invitados de lujo. El coronel Ebediótero Norma Camero Rino, abogada internacionalista. Y también el activista venezolano Federico Alves. La situación en Venezuela pica y se extiende y está caliente. Y, señores, también tenemos el calendario comunitario. Todo lo que está pasando en la comunidad en Tampa y Orlando para este fin de semana. Así que tenemos la lista completa. No se lo vaya a perder. Y también tenemos lo último que está ocurriendo en el mundo de la farándula. ¿Y qué es? ¡Chichake, chichake, chichake! Hoy se van, comienzan los equipos de grandes ligas a irse de Venezuela. ¡No! Se van los marineros de Seattle. Yo creo que le van a decir adiós para nunca más. También hay equipos de béisbol que quieren jugar en Cuba. De las grandes ligas de aquí. Va el Cosmos de New York a jugar en Cuba también. Le tengo noticias de Ronaldo. Eso a lo mejor lo veo como una realidad pronto. Sí, sí, claro, claro. Tengo noticias de Ronaldo y tengo muchísimas informaciones más. Los Jaguars contrataron un nuevo quarterback. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y todavía Tampa no ha escogido el suyo. Tampa está durmiendo en sus laureles. Bueno, tenían el first pick, ¿no? Tenían la primera opción para contratar al mejor que hubiera. Le voy a decir, como le dice Emilio, van a tener serios problemas. Oye. Ojalá que no, más de lo que tuvimos el año pasado. Y antes de tu chiste, mira, toca aquí así. Te dio cortocircuito. Te dio cortocircuito. Ayer Carlos José estuvo en Super Q 1300 en la radio donde yo estoy aquí en las tardes. Yo lo escuché un poco. Y se fue la electricidad en el edificio completo cuando él tocó el micrófono. Ya ustedes. Por 40 minutos. Ya ustedes. Hizo cortocircuito. Es que las ondas radiales no podían soportar la sorpresa de Carlos José otra vez. ¡Guau! ¡Quichichaki, quichichaki, 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 quichichaki. Por 43 minutos estuvimos fuera del aire. Estuvimos fuera del aire. Y esa fue la bienvenida que le dimos a Carlos José. Qué sorpresa, caramba. Ni que hubiera traído mala suerte. No, pero después volvimos faltando 15 minutos casi para las 5. Estuvimos 15 minutos en el aire. Muchachos, esto era una vez que una novia tenía un novio bien gordito. Pero no, espérate, muchachos. ¿Las municiones están preparadas? ¿Están preparadas? Sí, están preparadas. Ahora, ahora, ahora. No le desesperdices. Mira, déjame buscar algo aquí. Vérate. Dale. No, de ahí no me puedo esconder ahí. El chiste, dale, para abriártelo. Había una novia que... ¿Pero la novia de quién? La novia de Carlos José. Ah, ¿qué? No, tú dijiste de un gordito. Tenía a su novio bien gordito, bien gordito. Y le dice el novio, pero mi amor... Era dominicano el novio. Pero bueno. Oh, pero mami, pero ven acá. O de tigre. ¿Y por qué es que tú no me sacas alante de los amigos tuyos y cosas así? Le dice ella, no mi amor, a mí no me da pena sacarte. No, 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 no. Pero me siento mal cuando tú estás conmigo. Obvio. Eso era un chiste. Eso era un chiste. Eso era un chiste. No, no era un chiste, pero... Ya, ya... Estas son mañanas de duelo para nosotros. Que chichake, 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 chichake. Y quiero que te... Despertarse temprano hasta ahora para... ¡Muchachos! ¡Como el álástico! ¡Mira, muchachos! ¡Qué malo eres! ¡Emilio, un chiste, Emilio! ¡Emilio, un chiste! Déjame decirte una cosa. Ese apagón que tuvisteis ayer, que fue un apagón general, además, eso ya lo vengo yo diciendo hace tiempo. Y es la conjunción en Aries de Marte con Urano. Es así. Yo ya lo dije en los horóscos que hacemos en Vida TV. De los planetas, efectivamente. Y de la actividad solar. Buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Qué tenemos hoy aquí, de particular, en la Tercera Guerra Mundial? Bueno, de todo un poco, las autoridades continúan la búsqueda de un hombre que intentó convencer a un niño para que subiera su vehículo, diciéndole que sus padres lo habían enviado a recogerlo. Las autoridades no solamente buscan al sujeto, sino que además le están pidiendo a los padres de familia mayor control, cuidado y, de alguna manera, tomar ciertas medidas para que los menores no sean víctimas de lo que pudiera ser depredadores sexuales en el área. De igual manera, se presentó una propuesta de ley que estará el próximo martes en todo su furor, gracias a dos congresistas demócratas y uno republicano que están diciendo el uso de la marihuana medicinal y, al mismo tiempo, recreativa, debe ser una realidad en el estado de la Florida. En Colombia, el día de ayer, en la madrugada, detuvieron, o mejor, le dieron de baja a un líder guerrillero que estaba siendo buscado por las autoridades colombianas, especialmente por problemas y situaciones de orden público que se registraron en varias zonas del país donde murieron varios policías y otros tantos fueron secuestrados. Este hombre era quien comandaba el Frente 47 de las FARC y era el hombre quien dirigía no solamente las finanzas, sino también todo el narcotráfico en una amplia zona de este país. Ayer, la Asamblea Venezolana no solamente le otorgó poderes especiales al señor Nicolás Maduro, sino que este hombre ha recibido también el apoyo de tu recordado y muy admirado Fidel Castro, quien ha dicho que Venezuela y el gobierno bolivariano tiene todo su respaldo. Y más adelante, en el segundo bloque, estaré hablando de algo bien importante. Una congresista de la Florida ha presentado un proyecto de ley para que, senadores, escuchen bien, dejen de estar viajando en primera clase y renten autos de lujo a costilla de nosotros los contribuyentes. Ha causado polémica, pero en buena hora. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo pienso que como están usando dinero del pueblo, deberían de viajar con el pueblo en turista, ¿no? Como se ha viajado siempre y tal. Esto de la política, claro, es acumulación de poder y les gusta viajar en automóviles de lujo y les gusta en primera clase y cosas de esas. Yo estoy en contra de ello porque son unos mamones y unos chupones, toda la mayoría de los políticos, y lo único que hacen es así. La mayoría de ellos, no te digo que haya algún honrado por ahí, alguno. Uno que otro. Pero poquitos, ¿eh? Dónde está el microscopio y la lupa para mirar, porque apenas los hay. Entonces yo estoy muy en contra de toda esta algarabía y de los gobiernos grandes y de todas estas cosas. Yo tengo las ideas muy claras con respecto a lo que debe de ser un gobierno. Tranquilo. No, no, si yo estoy muy tranquilo. No, 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 si yo estoy muy tranquilo. No, 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 nada, nada. Pero yo pienso que los gobiernos tienen que ser pequeñitos y que deben de estar para servicio a los ciudadanos que somos nosotros. No para que vayan ustedes en primera clase. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Está bien? Ándale también. ¿Qué te pasa hoy? Bueno, además, además, te cuento que en Colombia ayer se registró un sismo que hacía rato. No se sentían, sobre todo en una zona que es considerada la más sísmica del planeta. Esto al oriente del país. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero el susto fue impresionante. Estáis cientos de montañas allí. Sí, señor. Drones estarán volando en Washington. Les estaré contando de qué se trata y cuál es el plan del servicio secreto para evitar posibles atentados a través del uso de estos dispositivos. Esto y mucho más en las noticias. Que no se pueden ustedes perder a partir de las siete y media aproximadamente de la mañana, cuando terminemos ahora los comentarios de BDL. No se olviden que viene también Astrología. ¿Qué más viene? También lo de... aclarando el tema. Viene de todo. Aquí tenemos de todo. No, tenemos de todo. Hoy va a estar el programa de lo más interesante. Claro que sí, como siempre. Señor director, a sus órdenes. Vámonos a BDL. Venga, vamos. Ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party, todo el mundo conmigo. La farándula completa. Siempre a ti ha dado la hora. Prende tu televisor. Prende tu televisor. Que tú espinas, te ve. Y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza. Y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambie en los sueños. Dos días latino. El show número uno. Hicimos tiempo ya. Ya estamos. Oye, como siempre, siempre tengo una nota bien particular de aquí y resulta ser que una persona que vive en un reparto en la ciudad de Tampa, en las áreas de Tampa, él decidió, él trabaja para la compañía de aseo y decidió que iba a pararse un poco más temprano para hacer la recolección de basura. Bueno, pues ustedes no van a creer, el reparto tenía una ordenanza que es a partir de las cinco, no a las cuatro y media. Y el hombre ahora va a pasar los subsiguientes 15 fines de semana en prisión, en la cárcel. Eso lo tenemos en BDL, creo, pero esto no había pasado en Chicago, creo que fue. No, aquí también sucedió, en un reparto de la ciudad de Tampa. Es que eso es lo que pasa, que muchos de estos camiones se levantan desde tempranito, entonces, imagínate un sábado por la mañana que tú estás durmiendo y desde las seis de la mañana hoy es la bulla esa de los camiones cargando la basura, botándola, etc. Como tengo yo al lado de mi casa un vecino que tiene la costumbre de levantarse a las seis de la mañana los fines de semana y tú lo vayas arrastrando todos los latones de basura hacia afuera y hace una bulla que despierta cualquiera. Pero uno como que se acostumbra porque es vecino. No, 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 en realidad. Yo no me he acostumbrado. Yo tengo mi vecino que prende todos los carros y empieza a repararlos ese día y es un condominio que se supone que no lo permite. Y otra cosa, Emilio, estamos cumpliendo 11 años desde que pusieron las bombas en los trenes en España, donde murieron 191 personas y más de 1.800 personas, pues, si fueron heridas. Entonces, hoy se está conmemorando, por decirlo de alguna manera, 11 años de este ataque terrorista. Horrible. Que conmovió a España y que cambió la imagen en que los españoles veían las cosas porque era como que ellos después de ETA no estaban pensando que iban a tener un ataque de ese tipo. Estaban expuestos a ese tipo de cosas. Bueno, pero date cuenta, todavía no se sabe exactamente quién está detrás de ese atentado. Porque parece ser que ahí hay unos ciertos intereses políticos en los que no interesa que se indague, ¿no? Y debería de indagarse. Entonces, los españoles, pues, por ejemplo, con lo de ETA, pues sí, estaban aterrorizados y todas estas cosas. Pero sabían quién era. Pero ahora tienen a Podemos y resulta que Podemos está cada día ganando puntos. Podemos es el partido chavista, bolivariano, de Venezuela. Y parece mentira que España, un país tan avanzado, tan culto, se supone, estemos así. Estén votando, bueno, votando, afiliándose a partidos comunistas perdidos, como es, por ejemplo, el del Coletas y todas estas cosas. Le llaman el Coletas. Es un profesor único, un catedrático, además. Yo no me lo explico lo que está pasando en España. Yo creo que a España lo que le hace falta ahora es que gobierne Podemos y se queden todos sin comer como en Venezuela. Y ya está. A ver si aprenden. A ver si aprenden. Porque no hay mejor manera de aprender que pasando por ahí. Pero una vez ya caigan en eso va a ser muy difícil. Yo lo sé. Va a pasar como por la momia en jefe. España se lo merece. Por rojos. Esos dictadores, esta persona, una vez entra en el poder, no hay que lo tuvo que quitar. Hoy es una fecha triste para España y hay mucha gente que esto vuelve a remover esos cimientos de tanto dolor. Así que bueno, más adelante quizás podemos hablar un poquitito de lo que se dio en un día como hoy en España en la historia. También hoy tendremos un tema hoy. Tenemos tema del día hoy, lo había leído en algún sitio. Sobre Venezuela. Yo sé que tienes un debate muy interesante. Lo de Venezuela. Lo de Venezuela. Así que eso va a ser un poco más adelante. Tenemos a estos tres invitados. Pero ahora sí vámonos a nuestros videos porque hay un video realizado por dos ciclistas de Bruselas que muestran la cantidad de obstáculos que tienen ellos que sortear mientras circulan por el carril de las bicicletas. A decir verdad, está peligroso este recorrido. Miren ustedes, vamos a ver. Es el título del video que pone en evidencia las chapuzas del Ayuntamiento de la capital belga. Realizado por dos ciclistas, muestra la cantidad de obstáculos que tienen que sortear mientras circulan por el carril bici. Se chocan contra farolas, árboles, señales de tráfico, caen por las escaleras o incluso tienen que bajarse y cargarla al hombro para poder seguir. Puede parecer exagerado, pero la realidad es que siguen un carril bici donde muchas de las señales no tienen ningún sentido. Están mal dibujadas y solo con seguirlas sucede lo que ven. Como comenta uno de los promotores de esta campaña, han sido pintadas por gente que solo sigue órdenes y que no sabe lo que es circular por la ciudad. Bruselas tiene cada vez más y más ciclistas, pero la ciudad no se adapta y cada vez se complica más la circulación. Todo esto es el resultado de gobiernos gigantescos, como los de la Unidad Europea y todas estas cosas, que no llevan a ningún sitio. Porque claro, quien paga todas estas cosas son los ciudadanos, los trastazos que se meten y todo, porque como todos son órdenes administrativas y están hechas. Por personas detrás de despachos que no tienen ni idea de transportar en bicicleta, porque claro, está hecho por ministros. Oye, os van en primera clase, tal vez me imagino. Yo no montaba bicicleta. O quizás alguien que tiene mucho sentido del humor y se divirtió escribiendo eso. Partió la cabeza. Voy a poner este aquí para que este se traje contra el árbol, lo voy a adorar para acá. Alguien que tenía mucho sentido. Oye, pero tienes que tener poco sentido común para seguir una flecha directita. Claro, claro. Sí, y todo lleno de cosas. Deben decirles, también pueden hacer una escala en otra parte. Pueden leer y de todas maneras no creo que sea lo último que uno tenga que seguir todas las ordenanzas. Óyeme, esto, hablando de cosas extrañas que han pasado en el mundo, este carro, este automóvil venía con unas turistas, unas chicas que estaban paseando. ¿Bonita o no? Y viendo, sí, bueno, viendo a unos búfalos que estaban en el camino. Entonces decidieron darle comida a los búfalos y los búfalos muy mansitos ellos vinieron a que les dieran comida. Pero fíjense lo que le pasó a uno de ellos, que se pasó de confianzudo. Estaba enamorado. Miren lo que le pasó a esta chica. Vamos a verlo. Adelante. 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Bueno, claro, animalitos. Pero tú fíjate que los animalitos estos, pues son animalitos, obviamente, ¿no? Son muy amables y muy simpáticos. Tú cuando los tratas bien... Él está encantado de la vida. Sí, pero qué lengua tiene, ¿eh? Una lengua que se parece a la de algunas, que yo conozco por ahí. Algunos. Es una lengua sana. Es una lengua sana. Bueno, este hombre fue... Vamos con otro video. Este hombre fue arrestado por comenzar a hacer su trabajo demasiado temprano, que es lo que estábamos hablando antes. Exactamente. Bueno, este hecho ocurrió en Sandy Springs, en Georgia, donde Kevin McGill llegó a trabajar como chofer de un camión de estos recogedores de basuras a las cinco de la mañana, y los vecinos llamaron para quejarse por la bulla. Lo que le valió ser arrestado por 30 días por alterar el orden público, el hombre optó por cumplir una aprobatoria de 14 semanas. Eso es una barbaridad. Es lo que estaba hablando, porque el escándalo que arman... Imagínate... Yo lo entiendo, pero están... El camión de basura a las seis, cinco de la mañana. ¿Qué preferís, el escándalo o tener ahí toda la basura y toda la caca? Pero a las cinco de la mañana, Emilio... A las cinco de la mañana, ¿a qué se lo van a recoger? Con todo el tráfico a las tres de la tarde, a las doce de la mediodía. Yo esto lo veo injusto totalmente, y además, después encima de los jueces, pues claro, tienen que reforzar la ley, obviamente, pero a mí no me parece bien, porque yo prefiero que venga a las cuatro de la mañana, aunque me despierte, que se lleve toda la basura y toda la guarrería. Pero no, señor. Es que también los vecinos, a veces, ¿qué se pasa? Mira, aquí te digo... Los vecinos son todos... No es por criticar a los norteamericanos, porque los norteamericanos nos han abierto las puertas, y este es mi patria ahora, este es mi país. Nuestra patria, sí. Aunque nací, por supuesto, en Cuba, pero yo recuerdo que tenía, cuando yo era un adolescente, al lado de mi casa había unos americanos, y yo daba fiestecitas, y entonces yo ponía mi música, yo tenía delirio de DJ, y sacaba mis bocinas para afuera de la marquesina, o el carport, como le quieran decir, y ponía la música desde adentro de mi habitación y todo. Tenía un muchachito americano que venía a la fiesta, lo invitábamos, él venía, comía, y se iba. Y llegaba a su casa y llamaba a la policía. Que me molesta la bulla, que esto y lo otro. Después de haber comido. Después de haber venido, sí. Que le echaba a venir. Descarado, que eres un descarado. Y siempre pasa lo mismo, los americanos, entonces, los vecinos siempre están llamando, que si le molesta la bulla. Nosotros latinos que somos tan fiesteros. Sí. Siempre, todos los fines de semana nos gusta poner la música alta. Y voy a corregir la información que yo di, porque esto sí era de Georgia, y lo que sucedió en Tampa, y esto fue cerca de la Universidad del Sur de la Florida, vamos a decir, lo ponemos mañana, que también es bien curioso, y tiene que ver algo con prisiones. También con prisiones. Pero también bien absurdo, algo que es una persona. Metiendo en la cárcel a la gente. Oye, mira, no, yo podría también llamar y meter preso a, o sea, o quejarme de la gente, pero uno también tiene que ser un poco, pues... Claro. Bueno, y en Miami, que por ejemplo, yo, las veces que he ido a Miami, son tan fiesteros que ahí no alguien duerma, pero esto es así, en Miami es lo normal. ¿Por qué aquí no puede ser igual? Mira, mi ex vecino, cuando yo vio en el segundo piso, con una escoba... ¿Ah, sí? Me tocaba la... porque mi hijo en su cuarto ponía el radio. No me digas. Sí, y él decía que lo escuchaba abajo, y con la escoba decía así, y un día subió, y era un hombre inmense, un americano grandísimo. Eso es lo malo de vivir en apartamento. Y yo, no, ok, ok. Bueno, claro. La cabeza estaba muy cerca del techo. Sí. La cabeza estaba muy bien el señor. Pero se quejan de todo. Se quejan de todo. Entonces, eso también es bueno. A mí también me gusta la tranquilidad. Pero no tenemos que ser tan estrictos. Es demasiado. O sea, vamos a ver. Exactamente. Hay que tener un poco de flexibilidad. Al fin y al cabo, señor, señora es su vecino, vive al lado, están en lo mismo. Entonces, pues, hay que tener un poco de... Hombre, claro, si fuera todos los días el mismo vecino. Pero, y en España, que viven en pisos, y que siempre te toca vivir debajo de una señora que anda con tacones, y que está moviendo los muebles toda la noche. O sea... Y que tiene tres hijos. Y tiene tres hijos pequeños y pasan corriendo. Le da por decorar la casa toda la noche. Y esto le pasa a todo el mundo, al 90% de los españoles, ¿no? En pisos. Todos tienen arriba la señora de los tacones y todos los que van moviendo los muebles por la noche. Y tú sabes que cuando, por ejemplo, hay muchísima gente que cuando ya tienen sus condominios, ellos mismos redecoran su casa. Y lo hacen cada vez que hay una temporada, ahora viene el San Patrick Day, voy a redecorar todo el verde. De verdad, todo. Y tú escuchas cuando están quitando, poniendo, y San Patrick Day para todos los lados. Sí. Bueno, vamos a ver ahora el rugby. Hablando de una cosa, pasamos para la otra. Y es que el rugby sudacuático olvida todas las reglas y vamos a ver de qué trata. ¿Rugby subacuático? Sí, vamos a ver. El rugby subacuático ya es una realidad en Burdeos, Francia. Todo empezó en 2013, cuando Anaís visitó Alemania y descubrió el deporte, importándolo a su ciudad natal. Un sport en silencio, un sport en acné, un sport en 3D. Nada se sucede para ser acro muy rápido. Además del nombre, no hay muchas similitudes entre esta versión y el rugby original. Por ejemplo, solo hay seis jugadores por equipo, en vez de 15. Todos usan snorkeles y aletas, con hombres y mujeres mezclados y con una pelota algo especial. El rugby subacuático ya es reconocido como un deporte nacional en la República Checa, los países escandinavos y Colombia. Anaís espera que la popularidad de este deporte también empape al resto de Francia. No me ahogaría, yo no puedo aguantar la respiración tanto rato. No, nosotros necesitamos respirar. Es rico sentir el agua, la presión del agua. Es peligroso ese huevo. La primera función que tiene el hombre es respirar, la primera necesidad. Respirar, después beber agua y después alimentarse. Nada, nada. Respirar para no alterar la circulación de la sangre. Es muy bajo el agua. Y tal, bueno, imagínate. Bueno, tenemos cumpleaños. Tenemos cumpleaños. Creo que vamos a ver si hay alguien aquí en Tampa que ha cumplido años o en la Ciudad Eterna. A ver, muchachos. De Orlando. Cristina Cánfora. Cristina Cánfora. Cánfora, bueno. Felicidades, Cristina. ¿Cómo estás? De Cristina, mira. De Orlando, naturalmente. De Ben García, de Orlando. Sí, muchas felicidades. Primo tuyo. ¿Y quién más? Guillermo Rodríguez de Orlando. Guillermo Rodríguez de Orlando, sobre todo. Está grabando. ¿Y dónde está la gente de Tampa? A ver, a ver, a ver. No tenemos a Jorge Colón. Jorge Colón. Nada. Y él es nieto de Cristóbal Colón. Se da hasta a la nieto. Felicidades a todos. Laura Díaz. Qué caro. Qué caro. Qué caro. Ay, se alborotaron los camarones tampoco. Hasta el jefe de piso. Sí, porque están. O Dani Ruiz. Carlos, ya, ya. Ya, ya. Oye, mira, la gente de Tampa, ¿dónde está? No, aquí la gente de Tampa. Felipe Arroyo. Felipe Arroyo. Todo Orlando cumpleaños. Felicidades, Orlando. A toda la ciudad de Orlando. Aquí se alteran, se alteran porque pasan mucha hambre estos. A pesar de lo que hablan, pasan mucha hambre, te lo digo yo. Pero viste cómo se pusieron cuando pusieron a las muchachas. Sí. Muchachas. Pero después se van del pico, pero después así están a dos velas. No, nada. Hambre pasan. Que tienen hambre y sueño. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos nuestros cumpleaños aquí en Tampa. Recuerden enviarnos toda su información a info arroba buenos días latino punto com para que podamos celebrar con ustedes y también todas las actividades que ustedes quieran hacer. La pueden este la pueden enviar a través de nuestro correo electrónico o seguirnos a través de las redes que tenemos en estos momentos en pantalla. Y ahora sí, es tiempo de irnos a una pausa. Así que no se vaya porque regresamos con lo último a las noticias y los deportes. Y más adelante desde Orlando con Five Paws por cómo mantener a nuestras mascotas felices. Y además como todos los miércoles estará con nosotros la diosa doméstica que no se la puede usted perder. Así que quédense aquí conectados en Buenos Días Latino. Ahora le vemos. ¡Nos vemos!